El ratón de campo y el ratón de ciudad Hola hermosos, ¿cómo están hoy? ¿Bien? Hoy les traje otro cuento para contarles. Se llama El ratón de campo y el ratón de ciudad. ¿Están preparados? Y dice así. Había una vez dos ratoncitos. Uno de ellos vivía en la ciudad. Y el otro en el campo. Un día el ratón de ciudad se fue a visitar al ratón del campo. Nunca había estado allí. Preparó su moleta y se puso en marcha. La casa del ratón de campo era muy chiquita y oscura. La comida también era muy distinta. Había queso, manzanas, estaba todo muy rico. Pero al terminar la comida, el ratón de campo de ciudad seguía teniendo hambre. Después de comer, salieron juntos a caminar. Atravesaron toda la puerta y fueron a parar a un hermoso prado. El ratón de ciudad estaba pasándola muy bien. Cuando de repente se escuchó. ¡Muu! ¿Qué fue eso? Preguntó. Es solo una vaca, le dijo su amigo. En el campo hay un montón, no tengas miedo. El ratón de campo y el ratón de ciudad siguieron caminando. Y llegaron a una hermosa colina y de repente llegaron a un estanque y escucharon. ¡Cuac, cuac, cuac! ¿Qué fue eso? Preguntó de nuevo temblando de miedo. ¡Ah, y es solo un pato! Dijo el amigo. En el campo hay un montón. No tengas miedo. El ratón de campo y el ratón de ciudad siguieron su camino. Esta vez por un puente y un camino de arena hasta llegar a un bosque. Y de repente... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué fue eso? Gritó dando un salto aterrorizado. Es un bubo, le dijo su amigo. ¡Empezá a correr, porque si te atrapa, te va a comer! Los dos ratoncitos corrieron y corrieron sin parar. Hasta que llegaron a un lugar y se escondieron entre las ramas. El ratón de ciudad estaba muy asustado. ¡Ya no me gusta estar en el campo! Dijo. ¿Por qué no venís a pasar unos días a la ciudad? Allí se vive mucho mejor. El ratón de campo nunca había estado en la ciudad. Así que preparó su mochila y se fue con su amigo. La casa del ratón de ciudad era enorme y lujosa. Muy distinta a la del ratón de campo. Y la comida también. En lugar de manzanas y frutos, había chocolates, mangalenas. Estaba todo muy rico. Pero cuando terminó la comida, el ratón de campo empezó a sentirse un poquito mal. Después de comer, se fueron a dar un paseo. Pasaron por adelante de oficinas, casas y negocios. El ratón de campo estaba pasándola muy bien. Cuando de repente escuchó. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Preguntó aterrorizado. Es solo un coche, le dijo su amigo. En la ciudad hay un montón. No tengas miedo. Después, pasearon por un parque. Pasaron por adelante de una iglesia y bajaron por una ancha avenida. El ratón de campo se asustó cuando escuchó. ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Qué ha sido eso? Preguntó de nuevo, con los bigotes temblando. Es solo un camión de bomberos, dijo su amigo. ¿En la ciudad hay un montón? No tengas miedo. De vuelta, los ratones pasaron por un parque infantil, un colegio. Y el ratón de campo, de repente, escuchó. ¡Miau, miau! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Dijo. Es un gato, exclamó el ratón de ciudad. Pero ponete a correr, porque si te agarra, te va a comer. Los dos ratoncitos corrieron y corrieron hasta la casa del ratón de la ciudad. El ratón de campo estaba con mucho miedo. ¡No me gusta nada la ciudad! ¡Me vuelvo a mi casa! Dijo. Pero, ¿cómo podés ser feliz viviendo cerca de la vaca, el ganso y el búho? Preguntó el ratón de ciudad. A mí no me dan miedo, dijo el ratón de campo. ¿Y vos? ¿Cómo podés ser feliz viviendo cerca de los coches, los bomberos y el espantoso gato? A mí no me dan miedo, dijo el ratón de ciudad. Los ratoncitos se miraron. ¿Y quién tenía razón de los dos? Nunca se van a poner de acuerdo. Así que se dieron la mano y tomaron caminos distintos. El ratón de ciudad se quedó en su casa y el ratón de campo en la suya. ¡Hogar, dulce hogar! Dijo el ratón de campo. ¡Ay! ¡Hogar, dulce hogar! Dijo el ratón de ciudad. Y los dos vivieron felices por siempre. Y colorín colorado, el cuento del ratón de la ciudad y el ratón de campo se ha terminado. ¿Les gustó? Bueno, espero que sí. Me voy por un caminito, me voy por el otro. Y si este cuento les gustó, otro día les cuento otro. Les mando un beso grande. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Dale. ¡Chao!